Las fuentes de energía tradicionales tienen los días contados, eso es lo que hemos escuchado y por eso hemos invitado acá a Henry Calderón, que es el director comercial de EcoFlow. Bienvenido Henry, y qué importante que nos hables sobre qué es la energía fotovoltaica. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de estos temas que hoy están en boga y que todos estamos despertando mucho interés por aprender más acerca de las nuevas energías y de lo que hemos denominado transición energética. La energía solar fotovoltaica está tomando mucha importancia y es la energía que estamos recibiendo a través de la radiación solar y para todos en el uso convencional hemos escuchado hablar también de los paneles solares, que son un dispositivo que hacen que esa energía que recibimos de parte del sol a través de la radiación se pueda convertir en energía eléctrica para después un uso ya en todos los dispositivos y en los aparatos que están a nuestro alrededor. Henry, ¿qué tan al alcance está en este momento esa energía? ¿Es mucho más asequible obviamente que en el pasado? Hoy es mucho más asequible el acceso a la energía solar fotovoltaica. Cada vez estamos viendo que se van introduciendo nuevas tecnologías y nuevos aparatos que nos permiten tener acceso a ella. También la energía solar fotovoltaica la hemos empezado a ver también en que empiezan a abrir parques solares porque son grandes extensiones con paneles que permiten que se reciba energía. Pero también esta tecnología no solamente está al alcance de grandes empresas o de grandes capitales. También hoy empezamos a ver que a nivel de usuarios en sus propias casas están empezando a instalar los paneles solares en los techos de sus casas para poder tener acceso a esta energía. La tecnología cada vez va a ser más asequible para todo el mundo. Henry, ¿cuál es la principal diferencia entre esta energía fotovoltaica y las otras que le compiten? Bueno, digamos que el sol siempre está ahí. El sol no tiene, digamos, un costo particular. Y lo más importante aún es el tema de que es una energía limpia y esto es lo que nos está permitiendo, digamos, entrar en estos procesos de descarbonización de la economía porque pues ya estamos haciendo esa migración de los combustibles fósiles por los cuales tenemos acceso en algunas partes del mundo a la energía bien sea con carbón todavía o con petróleo o con gas y empezamos a, dentro de todas estas energías que se denominan limpias pues la energía solar fotovoltaica es tal vez la más destacada en este momento. ¿Qué tipo de usuarios son como los que en mayor provecho le van a sacar a este tipo de energía? Mira, particularmente, o sea, para todos los usuarios pero hay unos usuarios, digamos, que hoy en día no tienen acceso a la energía convencional que la que llega a través de las redes convencionales de electricidad porque están, digamos, en sitios muy alejados, en sitios de difícil acceso en regiones donde ni siquiera llega a la red eléctrica es lo que se denomina técnicamente como no interconectados y en estos sitios este tipo de nuevas energías particularmente la energía solar llega como una gran solución al permitir que se puedan hacer la instalación, digamos, de los paneles solares y de todos los accesorios que consigo llevan para poder adquirir o para poder transformar la energía y tener acceso en esas áreas donde hoy no tienen acceso a la energía como lo tenemos en los centros urbanos. Henry, de toda esta tecnología que estamos trayendo ¿qué tanto es de afuera y qué tanto es desarrollo que estemos haciendo en nuestros propios países latinoamericanos? No, básicamente toda la tecnología está llegando de afuera estos son procesos que ya empezaron en, digamos, en Europa desde hace ya varios años y toda esa tecnología se fabrica afuera nosotros acá estamos empezando a adoptar esas nuevas tecnologías hay marcas muy destacadas que vienen trabajando en nuevos desarrollos pero nosotros aquí particularmente, digamos, en Latinoamérica estamos adoptando esas nuevas tecnologías todavía no hemos empezado un proceso de construcción de nuestra propia tecnología Y obviamente cuando estamos hablando de una implementación de este tipo pues hay que hacer inversiones que son importantes ¿cómo es el tema también de la financiación? o sea, ¿hay un sistema bancario, un sistema crediticio que esté apoyando a estos emprendedores que se están mudando a estas nuevas alternativas de energía? Sí, mira que las instituciones financieras últimamente han empezado a abrir unas líneas de crédito orientadas al tema de la transición energética con unas tasas de interés, digamos, favorables eso, digamos, desde el sector privado, digámoslo de alguna manera pero también el sector, digamos, a partir del sector gubernamental en algunos de nuestros países se ha empezado a hacer un marco normativo que permite tener mejores y mayores accesos a este tipo de tecnología a través de beneficios tributarios a través de apoyos y particularmente, digamos, en el caso de Colombia nosotros hemos también ingresado en un nuevo marco regulatorio que está abriendo posibilidades para que se puedan hacer grandes inversiones en estos sectores Bueno, muchísimas gracias Henry por acompañarnos aquí en este programa de Negocios en tu Mundo con muchísimo gusto muchas gracias por la invitación Muy bien, este es Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción Consciente eingrenos